Nosotros desde la dirección y también acompañados de la Subsecretaría de Niñas, Adolescencia y Familia venimos trabajando, comenzamos este año trabajando todas las cuestiones que tienen que ver con lo territorial me parece que es uno de los abordajes que se propone esta dirección que ya venía trabajando fuerte y muy bien en relación a las diversas situaciones que acontecen con las víctimas de los recursos con los que cuenta pero este año como que de alguna manera quisimos enfocarnos más en la cuestión territorial es por esa razón misma que por ejemplo hoy venimos de ahí de generar un espacio en la municipalidad para el vecino, la vecina, la persona que transita por la calle tenga registros a quien recurrir, de los números de teléfono, de los lugares donde puede ser escuchado donde pueda ser asesorado, que es una de las funciones que tiene la dirección asesorado y acompañado pero sobre todo visibilizar, que me parece que tiene que ver con eso en el día de la fecha además de una gran lucha en relación a los derechos pero visibilizar porque parece que esto pasa en otro lado y a veces no nos damos cuenta, no sé si tuvieron la posibilidad de ver un poco lo que mandamos en cuanto a estadísticas pero se reciben entre 5 y 7 denuncias que la realidad es que es un montón, muchas de ellas tienen que ver con agravios con cuestiones que tienen que ver con lo verbal o situaciones de violencia de género no, no, pero diarias, cincos o semanales nosotros tenemos un registro que lo que nosotros presentamos como estadística hoy fue el registro de lo que viene en relación a lo que es el año si estamos en junio, sería hasta junio hablamos un poquito de estadística nacional volcamos un poco lo que es la estadística de la localidad de 9 de julio recibimos hasta el día de la fecha 152 situaciones nosotros hacemos situaciones porque son denuncias que pueden realizarse en Comisión de la Mujer como también en los destacamentos y también recibimos espontáneamente la oficina de la Dirección de Políticas de Género por eso hablamos de situaciones en lo que va el año es alarmante la cantidad, ha habido un aumento estamos recibiendo un promedio entre dos una, dos denuncias por día nosotros trabajamos mucho con servicio local porque entendemos también que la problemática afecta a toda la familia pero bueno, más que nada esto por ahí, la intervención de hoy tenía que ver con esto con visibilizar la temática con visibilizar la oficina la Dirección de Políticas de Género saber, estuvimos distribuyendo folletos relacionados con lo que es el recursero con a dónde tenés que ir a nivel local más que nada porque por ahí lo que se utiliza más es el 144 y el 911 nosotros queremos verlo más desde el punto de vista local así que bueno, más que nada eso reforzar lo local y bueno, aumentos de violencia psicológica bueno, nada, lo tenemos en las estadísticas no sé si ustedes lo están pasando lo están pasando ahora y contarles también que en este trabajo territorial que de alguna manera nos propusimos desde esta dirección es, vamos a estar trabajando con las instituciones educativas en lo que va del mes de junio vamos en principio arrancar con la escuela número 8 para seguir en las escuelas de las diferentes localidades y algunas también acá de la ciudad de 9 de julio de la planta, de planta urbana perdón, ese número que decían de casos en lo que va del año eso, ¿cómo está repartido en el territorio del partido? bueno, ahí en las estadísticas tenemos que el mayor impacto lo tenemos en la ciudad de 9 de julio pero también recibimos denuncias de Deney de Udinac, de Nahon, de La Niña en general es en todo el partido pero bueno, la mayor cantidad yo creo que también entiendo por una cuestión demográfica es la ciudad de 9 de julio pero después, si vamos a medidas cautelares siempre hablamos lo mismo perímetro, cese, botones hay 80 botones activos al día de la fecha estamos, digamos, con eso también el tema, por ejemplo, del tipo de violencia hay un marcado sí, un ascenso podríamos decirlo de violencia psicológica verbal, económica no quiere decir que no exista violencia física, sexual y demás sino que es lo que notamos en la actualidad, digamos ¿cuál es el caminito que tiene que hacer una persona ante un hecho así? una persona que está transitando una situación de violencia de género o que conoce a alguien que esté transitando una situación de violencia de género se puede acercar a la comisaría de la mujer, hacer la denuncia podemos hacer la denuncia por alguna amiga por alguien que tengamos conocido y podemos solicitar la reserva de nuestra identidad y esa denuncia se tiene que tomar también están en los destacamentos sí, eso también existe esa posibilidad de hecho, digamos es algo que siempre lo destacamos y en aquellas localidades que no tienen posibilidad de tener un destacamento a nivel local pueden hacerlo llamando al 911 pero también se les garantiza la posibilidad de que se acerquen a la ciudad a la comisaría de 9 de julio a hacer la denuncia además de eso además de eso se pueden acercar a la dirección nosotros estamos en Balcarce 7.35 de lunes a viernes de 7 a 1 perdón se pueden acercar espontáneamente nosotros podemos acompañar esa denuncia podemos asesorar podemos plantear porque también hay que entender esto una mujer en situación de violencia hasta que llega la denuncia hay todo un proceso previo y nosotros acompañamos ese proceso antes y el después también bueno, te iba a hacer esa pregunta justamente porque y cuál es el tiempo de respuesta porque muchas veces el tiempo de respuesta no es lo que necesita la situación y muchas veces por no llegar a tiempo esa respuesta se han tenido los peores resultados y es por eso digamos que hacemos hincapié en esto de la territorialidad de dejar la referencia de que se conozca de que se tengan bueno, ahí lo están pasando pero el tema del recursero local es muy importante también esta posibilidad de acercarte a ayudantía fiscal a poder, digamos manifestar tu situación más que nada eso acompañar ese proceso antes, durante y después y entender que no solo es un compromiso de las instituciones sino que también tiene que ser un compromiso de los vecinos porque en muchas oportunidades nos hemos encontrado con que después de una situación de violencia el vecino te dice yo lo escuchaba todos los días entonces me parece que esta cuestión que volví insisto con esto porque digo la cuestión de la territorialidad de encontrarnos con esto con el vecino con los jóvenes en la escuela con demás instituciones que también trabajan o que intentan abordar esta temática es súper importante porque es ahí donde de alguna manera empezamos a generar la conciencia y la prevención me parece que es como lo fundamental herramientas siempre van a ser escasas pero de todas las que tenemos las utilizamos de la mejor manera posible siempre en función de garantizar el bienestar no solamente de la de la de la persona víctima de violencia sino además de la familia en general de cómo del entorno exactamente de todo lo que lo que acompaña a esa persona o a ese grupo familiar perfecto bueno recordamos las los números la estadística si podemos verlo podemos ver algo de lo que es la estadística a nivel local y después quería los números para recordar decir de contacto a ver que necesita alguien que sabe o conoce lo que vos decís por ahí conozco que acá al lado o que acá pasan estas cosas para no te decir si yo me parecía que pasaba algo bueno llamar antes y por lo menos para que se empiece a mover todo lo que es la cuestión y evitar por ejemplo ahí podemos observar esto el impacto que hay el 9 de julio de la cantidad digamos de casos registrados al momento a la fecha de hoy después bueno más adelante vamos a ver el riesgo la mayoría de nosotras consideramos que son todos de riesgo alto si bien hay una clasificación previda más nosotros siempre decimos que son de riesgo alto porque es algo que está latente y datos de contacto de la oficina bueno ahí tenemos lo del riesgo datos de la oficina es bueno nosotros estamos en Balcarce 135 de lunes a viernes de 7 a 1 ahí está el equipo interdisciplinario estamos nosotras somos las co-coordinadoras y después se pueden acercar a comisar a la mujer que es en Tucumán y Edison y también ayudantía fiscal y nada esto saber que si hay una persona en situación de violencia que están esos recursos que están esos números que nosotras podemos acompañar y ver nosotras trabajamos también eso conforme a la voluntad de cada mujer y acompañando el número de teléfono específico es 610073 y 610074 bien ahí a cualquiera de esos números se pueden solicitar hablar con la dirección de de políticas de género y bueno la de la comisaría 610062 que es la comisaría de la mujer perfecto bueno muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por venir